Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. 130 charlas. Charla 92. La compañía, del santo. Lo que ha pasado por ignorancia, se ha ido. Ahora, como hay comprensión, deberías obtener el beneficio de ello. Cuando estás consciente de lo que es correcto, debes buscar la compañía del santo. Deberías servirle, y gradualmente, aprender la sabiduría que él tiene. Tú debes aprender del santo, su propósito en la vida, y su iluminación. Deberías hacer cosas buenas para el santo, y deberías llegar a conocer, su forma de pensar. Encuéntrate con él, frecuentemente. Haz o realiza tus preguntas, y despeja tus dudas. Deberías llevar todos los problemas, que sean necesarios. Usa la discreción en tu propia vida, como él lo hace, y si anhelas compañía, deberías buscar la compañía del santo, y trabajar tan duro como él trabaja. Hay dos cosas importantes ganadas, en la compañía del santo. Estas, son, la elucidación e interpretación del sí mismo, y las rendición a uno mismo. La elucidación e interpretación del sí mismo, es llegar a saber, lo que es la naturaleza del sí mismo. Rendirse a uno mismo, significa, comportarse como los santos se comportan, hablar como hablan los santos, y también para conducir tu vida, como lo hacen los santos. Escucha las palabras de sabiduría, y pon en práctica, lo que has captado. Debes saber, cuáles son sus procedimientos. Debes aprender, mientras él enseña, y comprender su naturaleza, lo cual significa, que entiendes o comprendes tu propia naturaleza. Aprende, sobre su pensamiento interno, y su lógica. Aprende, su discurso, y sus objetivos. Su proceder, y su manera de decir las cosas. Aprende, sus palabras, su dulzura, su amabilidad, y los diversos matices, de las palabras que él elige. Aprende, cuán caritativos, son los santos, y sigue su ejemplo. Debes aprender, cómo el santo hace uso de su tiempo. Y aprende, acerca, de la verdadera renuncia. Aprende, sobre cómo meditar. Cómo él está desapegado de todo, y de cómo él está más allá de la conciencia del cuerpo. El sí mismo interno, es el conocedor. Nadie puede ver, el límite de sus capacidades. El diálogo con el sí mismo de uno, debe ser constante. Esto traerá, tremenda alegría. Cuanto más reflexivo sea uno, más satisfacción o contentamiento tendrá. El todopoderoso sí mismo supremo, el Paramatman, crea el mundo entero. Sin embargo, él no es visible. Él puede ser conocido, pensando uno profundamente, y siendo compasivo. Él, el todopoderoso sí mismo supremo, te encuentra a ti, a través de la meditación constante. Obtienes algo, sólo cuando llegas a ser muy determinado al respecto. Quien elimina los pensamientos mundanos, y piensa sólo en el sí mismo, con fuerte determinación, realizará y obtendrá, ese estado. Por contacto constante sólo con lo falso, tú obtienes, sólo lo falso. Uno ve o siente, sólo aquello, acerca de lo que la mente siempre está pensando. Por lo tanto, siempre debes pensar en Dios, y hablar sólo de él. Sólo el que está determinado en realizarse, es el verdadero devoto. Si no hay determinación, uno no es un verdadero devoto. El pináculo de toda adoración, es cuando Dios, es el devoto, y el devoto, es Dios. Esta vida humana, es muy valiosa y rara de tener, así, que no la desperdicies. Saca, o consigue, lo mejor de ella. Para el que no lo hace así, es como si se estuviera suicidando. Es como si estuviera tirando su vida. No desperdicies el cuerpo humano y la vida humana, que son tan raros de ganar. Cuando llegue la muerte, no podrás dar incluso, un aliento más. No pierdas o desperdicies tu aliento. Este, es útil para ti. No pierdas tu tiempo, en conversaciones inútiles. Conságrate, y entrégate, de esta manera. Piensa, profunda y pacientemente, y compórtate, con gran discreción. Uno, que no piensa apropiadamente, desperdicia su vida, y se destruye a sí mismo, por irreflexión. Muchos, han perecido, a través de las malas compañías. Han tomado una caída. Por necedad frívola, cayó el golpe de la destrucción, y ese hombre fue destruido. ¿Qué podemos decir acaso, de alguien que no se beneficia a él mismo, por esta encarnación como ser humano? Uno, que no conoce la importancia de nada, cuya mente no está interesada en el estudio de sí mismo, y que no estudia, es de hecho, una persona tonta. Él, es uno que culpa a los demás, y no tiene consistencia o coherencia, en su discurso y pensamiento. Él, no tiene un buen futuro, en lo sucesivo. Tú debieras concentrar tu mente, con todo el esfuerzo, y hacer la práctica espiritual o sadhana, forzándote a ti mismo, si es necesario. Pregúntale al santo, dónde estás equivocado. Suelta todos los vicios, y desarrolla las virtudes. Es a través de la prueba de la vida real, que uno aprende, y se vuelve sabio. Tú debes hablar, con discreción cuidadosa. No es bueno decir lo que sea que sientas, sin una discriminación cautelosa. Toda tu vida se desperdicia, si la gastas hablando solamente, de cosas mundanas. Piensa bien, sobre cómo quieres usar tu vida. Realmente, nadie es esencialmente malvado. Toda enemistad, se debe a la mala comprensión. Todas las peleas, no son más que un malentendido. Lo mejor, es no hablar de nadie. Si hablas, despeja tus dudas y malentendidos. Tú estás dotado de habla, mente, e intelecto, así que usa la discreción, en tu discurso. Ten mucho cuidado, con lo que dices sobre otros. Tu lengua, es como una espada. No deberías golpear a nadie, con ella. Elimina, toda parcialidad y toda distorsión, de tu mente. Solo entonces, serás libre. A medida que uno hace el esfuerzo, uno obtiene el resultado en consecuencia. El fruto del esfuerzo, es seguro. Upasana, es el esfuerzo, o la práctica constante, de cualquier acción, teniendo en cuenta un objetivo determinado. El resultado, es de la misma naturaleza, que el esfuerzo. Reconoce, que es el esfuerzo correcto. De cualquier manera que pienses sobre los demás, obtendrás el resultado, en consecuencia. Nunca pienses cosas malvadas, sobre los demás. El conocimiento de una combinación musical de melodías, un raga, es como lo que está en tu mente. El conocimiento del ritmo, es tu comportamiento real. Llegar a la colocación frecuente de tu canto, es el drupad, y es igual, a regresar constantemente a tu intención original. Cuando eso se logra, el buscador disfruta el cumplimiento de la dicha. Debes darte cuenta, de lo no mundano, de tu sí mismo. Sé consciente de ello, mediante la auto-observación.